Pues bien mis amigos, aquí vamos a entrar a una demostración, ahorita unos momentos más Ahí viene el agua con el favor de Dios Vean que bonita está la nube mis amigos Que bonito está poniendo allá para la mezcola, ahí está lloviendo Bueno mis amigos, pero este video también quiero aprovechar Para comentarles algo de las llantas Las llantas pues prácticamente Son las garras o las piernas de cualquier motor y transmisión Entonces al momento de que vayan ustedes a comprar una llanta para su tractor Que vayan a renovar es importante no solamente fijarse en la medida Que eso es más que importante Aquí ya llevo la comida Aquí también es muy importante ver la capacidad de carga Todos los tractores mis amigos Además de trabajar con implementos de labranza De arrastrar, rastras, arados, subcelos También cargan Cuando nosotros le ponemos una fertilizadora O una sembradora O un equipo montado al tercer punto de gran peso No todas las llantas tienen la misma capacidad De carga Es por eso que yo siempre les recomiendo Que lean su manual de operador Miren Aquí por ejemplo traigo el manual del operador Del 7610 En el caso de las llantas mis amigos En una parte del manual Viene indicado precisamente Cuál es la capacidad de llanta De cada carga De cada llanta En base a que? En base a un código Todas las llantas tienen un código de carga Por ejemplo aquí te dice Esta llanta o este código de carga Corresponde a tal capacidad de peso Por ejemplo un código de carga 107 Tiene una capacidad de peso Aproximadamente de 680 kilos Y un código 186 Tiene una capacidad de carga De 5670 kilos No es tan kilos Obviamente de acuerdo a la presión de aire Aquí nos lo dicen bares Pero yo lo trasladé a libras de presión Por ejemplo un código de llanta A 166 Con una presión de 23 libras Nos puede 5,675 kilos Entonces todas las llantas mis amigos Traen esta O deben traer Esta plaquita Esa plaquita para indicar Que tipo de capacidad de carga tiene Y en función de las libras de presión Que le pongamos Vamos a identificar Cuál es Y eso es muy importante Porque si yo uso mucho mi tractor Si yo uso mucho mi tractor Con implementos montados Al tercer punto Y no traigo una llanta Que tenga buena capacidad de carga Pues esa llanta Me la voy a acabar Me la voy a acabar No me va a dar el resultado Que yo espero Entonces pues Estoy haciendo una compra errónea Generalmente La gente que vende llantas No les dice esto Que les estoy comentando Mucho porque lo desconocen No lo saben Pero si es indispensable Que ustedes sepan Que el llanta elegir De acuerdo a lo que están haciendo Con su tractor Sobre todo el código de carga De la capacidad de carga Vamos a buscar uno Y desgraciadamente No todas las marcas de llantas La traen O algunas Las traen Pero no se alcanzan a ver Por ejemplo mis amigos Esta llanta Esta llanta Este tractor JX75 Trae un código de carga 139 a 8 No se si lo alcanzan a ver 139 a 8 Que significa Si yo me voy al tabler Al manual 139 Significa que trae Una capacidad de carga mínima Aquí esta 139 De 1715 kilos Con 11 libras de presión Y máxima Se va a 2600 kilos Con 23 libras de presión A 8 Significa Mis amigos El número de capas Que tiene la llanta Entonces Trae una buena capacidad De carga Esta llanta Y si tu le vas a poner Por ejemplo Una fertilizadora Una sembradora Equipo pesado Pues busca Traer llantas De buena capacidad De carga Para evitar Que se te dañe Con el tiempo Todas las llantas Lo deben de traer Todas Entonces Eso es importante Por ejemplo Esto es una llanta BKT La medida 16930 En el caso De esta llanta Que es una 11.224 El código de carga Es 116A8 Vamos a buscar Ese código El 116A8 Aquí esta amigos Aquí esta en el manual Y dice Que con 11 libras De presión Esta llanta Me puede 885 kilos De carga Si yo me voy A 23 libras De presión Con el código 116A8 Me dice Que se va A 1340 1340 kilos De capacidad De carga Entonces Obviamente Si tu le llevas A poner Una palita Frontal Pues hay que Buscar Una llanta Que tenga Gran capacidad De carga Para que te dure Mas Por ejemplo Ahí esta Un excelente Ejemplo Si yo le pongo Una pala frontal Al tractor Le pongo Carga extra Al eje Pero no solo Al eje También a las llantas Y por eso Es que hay que Elegir una llanta Con un alto Código De capacidad De carga Entonces Pues si es Importante Que ustedes Cuando vayan A comprar Unas llantas Mis amigos Seleccionen El código Adecuado Para la necesidad Que van Para el trabajo Que van a hacer Todas las llantas Las deben De traer Las llantas Europeas Traen también Códigos Las llantas Por ejemplo Ese tractor Que vimos Es de la India Una llanta BKT Entonces Esto es Importante Igual Mis amigos Algunos me han preguntado Oye Que tanta agua Le cabe A las llantas Que yo traigo Por ejemplo Para que se den una idea Una llanta 14 9 28 Que es la que trae Por ejemplo El 125 elite 140 elite Adelante Le caben 200 litros De agua Una llanta 18 4 38 Le caben 420 litros De agua Es decir Por ejemplo Esta llanta Esta llanta Que trae El 125 Lit Adelante Le pueden Caber Hasta 420 Litros De agua Lastrada Su máxima Capacidad Si la Lastras Al 75% Que es lo Tradicional Pues tú Vale El 25% A 420 Y esta llanta La 14 9 28 Le caben Según el manual Que estoy aquí Viendo Le caben 200 litros Es decir El doble De agua Le cabe La llanta De atrás Que esta A su Máxima Nivel De llenado Generalmente Los dejamos Al 75% Una llanta 18 4 34 Que es más Chica Que esta Que es la que Trae la mayoría A los tractores Generalmente Le caben Mis amigos De acuerdo Al manual Una 18 4 34 Le caben 378 litros Y una 14 94 Le caben 178 litros De agua Al 100% Entonces Si es importante Que sepan Ustedes La cantidad De agua Que le caben Sus llantas Acuérdense Que la relación De un litro De agua Equivale a un kilo Y bueno Pues comentarles De que cuando Vayan a comprar Llantas Chequense El índice De carga Eso es importante Mis amigos De eso se trata Este video Saludos De su amigo Ricardo Obregón Desde acá Estamos preparándonos Para esta Magnífica Demonstración Cuidado Cuidado